con los cambios tan ofensivos. Bueno, sí, buenas tardes. Partido disputado, sí. Yo creo que al final se rompió, como tú dices, pero más a favor de ellos que de nosotros. Ellos siguieron teniendo un equipo bastante equilibrado, defensivamente muy fuerte, y luego cuando se hacían con la pelota cada vez daba la sensación de más peligro, de que se la pasaban mejor, de que tenían más espacio, de que llegaban con más soltura. Y nosotros lo que hemos hecho durante todo el partido, pelear todos los balones, intentar hacer los buenos, todo pelotas divididas. Muy complicado el partido para nosotros, muy complicado. Cuarto empate consecutivo, de uno en uno no nos va a dar, pero los cambios han ido por el partido, a partir del minuto 10 de la segunda parte, 12, vamos. Sí, bueno, ir por el partido, desde fuera parece que meter más delanteros es ir para el partido. Eso no es verdad, eso no es verdad. Es un poco suicidarte. Contra un equipo como Sasuna, que es el mejor equipo de la categoría, hacer eso es porque sabemos que necesitamos más de un punto por partido, pero realmente es jugar a la lotería, cosa que nosotros no solemos hacer. Te quedas con cuatro delanteros descolgados arriba, con un medio centro que es Agueraqueche y a ver si por una de aquellas... Pero la realidad que es, eso es una temeridad y eso no se debe hacer. Pero tenemos que el empate ya... Los empates no nos valen y entonces hemos hecho eso. Pero realmente no sé si es ir a por el partido o jugártelo a la lotería, que a mí no me gusta mucho. Buenas noches, Álvaro. Yo tengo que preguntar a la inversa. Si pudiera volver a ese minuto 12, ¿harías algo distinto? Viendo cómo a partir de ese momento se ha roto el partido y ha estado casi más cerca el gol de Sasuna que el del Cádiz. Pues no lo sé, porque yo en la cabeza solo tenía ganarlo. Luego ahora tienes un punto que al final a lo mejor te viene hasta bien. Pues no lo sé, tendría que pararme a pensarlo. Porque seguramente hubiese hecho algo diferente en el minuto 12 y en el minuto 0 también hubiese hecho algo diferente. O sea que no te puedo contestar esa pregunta. Álvaro, una de las opciones más claras que tiene el Cádiz y lo comentaste en rueda de prensa era que Machís tuviera algo de espacio. Se intentaba, pero claro, tenía a su lateral, tenía Nacho Vidal, tenía la ayuda de Oyer, tenía la ayuda de Torres. O sea que ahí hicieron un embudo para que no le llegaran balones con claridad. No, pero eso no es problema. Si nosotros se la llevamos a él, aunque le pongan cuatro, lo peor que puede sacar es un córner, una falta, un centro malo. El problema es cuando no se la llevamos. Lo que no se la hemos llevado. En la segunda parte, él no ha tocado el balón. Entonces, que tenga muchas ayudas, lo sabemos que las va a tener. No pasa nada. Pero hay que conseguir llevársela allí o conseguir que él la coja. El problema es que cuando él no la consigue, pues no pasa nada. Pero cuando él la consigue, pasan cosas. Y aunque sea muy poquito, pero siempre es positivo. Nunca si nunca es negativo. Porque siempre estamos bien resguardados por detrás. Lo que pasa es que él las ha cogido los primeros 20 minutos, pero luego ya el equipo en conjunto se ha ido diluyendo. Demasiado pelotazo arriba. Que bueno, que pelotazos arriba a veces hemos dado. Pero los pelotazos hay que cogerlas. Si no es la primera, la segunda. Siempre eran balones de ellos. Ellos cuando la cogían, la hacían buena. El partido se ha ido haciendo para nosotros muy pesado. Yo creo que moralmente tampoco ha habido ningún momento en que haya pasado algo que nos reforzara. Y al final se ha ido muriendo a favor de ellos y en contra de nuestra. Aunque no de la forma que tú prefieres, se ha dejado la portería a cero. Aunque se han quedado ocasiones muy claras por parte de los Osasuna. Y eso parece que va a ser fundamental. En los tres partidos que faltan. Que el Cádiz, si no en los tres, en varios de ellos tenga la portería a cero. Sí, si nosotros dejamos la portería a cero tendremos posibilidades. Pero no todo es la portería a cero. La portería a cero es fundamental. Si hoy deja la portería a cero y el portero de ellos te hace tres paradas y tal, y dices, bueno pues, pero es que yo creo que no hemos tirado la portería. Entonces, con eso no basta solo. Hay que hacer un poquito más. Enfrente había un buen equipo, esto cada vez se va más lejos, estamos más cansados, hay menos capacidad de llevar a cabo las ideas que tienes, nos cuesta más. Bueno, todas estas cosas que pasan y a veces, pues al final, al final a veces no llega el mejor sino el que más preparado está para estos partidos. Y a nosotros lo cierto es que por lo menos hoy, hoy sí el equipo ha estado bastante plano. ¿Alguna pregunta más?